El juez con el botón en la mano 23-2 del primer cuarto de milla Por delante de King Cash Money Con cinco cuerpos En el segundo Golgi Molli En el tercero Lailan Después viene avanzando Cavaliar por la parte interior Cuando faltan 450 De King Cash Money Tiene la delantera con cinco cuerpos En el segundo lugar Golgi Molli En el cuarto lugar Manguera Cuando entran en los últimos 250 Se está despidiendo de la agrupación El favorito de King Cash Money Mantiene diez cuerpos En el segundo lugar Golgi Molli En el tercero Viene avanzando Manguera Adelante Está fácil de King Cash Money El favorito amplio Gana fácil de King Cash Money En el segundo lugar Adentro apareció Manguera Sobre Golgi Molli Después llega El empal Navarro Esprey más atrás Rhode Island En el último lugar El ejemplar Doof O'Connor